Una de las grandes estrellas del cine de acción de Hollywood, el actor Bruce Willis, con 55 años de edad, declaró que está muy lejos de retirarse de la gran pantalla. Veamos qué otros detalles reveló. Si pensábamos que Bruce Willis a sus 55 años estaba cerca de retirarse de la meca cinematográfica, estamos muy equivocados. La edad no es un impedimento para el actor, que sigue siendo uno de los íconos más renombrados del género de acción y hasta de algunas comedias románticas. Estas declaraciones las hizo en Berlín, en la premiere de su más reciente film, Red. Y todo está relacionado con todo. La película que cuenta sobre la vida de unos agentes retirados de la CIA nos obliga a preguntarles sobre cómo se siente a través del paso del tiempo. Willis reconoció que cuando era joven sentía que lo sabía todo, pero actualmente se siente contento de haberse dado cuenta que a duras penas sabe algo. Como siempre en su respuesta estuvo presente el humor, pero hablando con mucha seriedad, aseguró que se encuentra en una etapa donde está plenamente feliz y satisfecho con todo lo que ha realizado en la vida, excepto por 12 films en los cuales no quisiera haber trabajado y que tampoco quiso develar cuáles fueron. Si bien la acción es en donde más se destaca, las comedias le sientan muy bien. Tiene ganas de volver a trabajar con Jennifer Aniston. Previamente, ambos habían interpretado a una pareja desopilante en la sitcom Friends. Y la participación de Willis fue tan convincente que le valió un premio Emmy como mejor invitado en serie televisiva. En cuanto a su vida sentimental, también sabemos que es uno de los galanes de Hollywood que continúa teniendo su charm. La vitalidad es sinónimo de Bruce Willis. Por lo tanto, lo podremos disfrutar por mucho tiempo más.